¿Cuál es el 1x1? 1x1 terminó el clásico entre América y Deportivo Cali, el 2-91 aquí en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. La hinchada salió inconforme tras el juego que presentó el conjunto escarlata. Escuchemos las reacciones de los hinchas aquí en TDH. ¿Sus sensaciones de lo que fue este empate, este clásico 1x1 América y Cali? Pues América dejó mucho, o sea jugamos mal, jugamos mal. Hubo muchos problemas en la parte del medio campo. Para mí yo muy flojo, sí. Y pues la verdad, Dios quiera nos vaya bien con Gremio el martes. Teníamos muchas expectativas con el partido, pero bueno, por lo menos logramos el empate. ¿Qué fue lo que le faltó a América para poder conseguir los tres puntos? No, la verdad Vergara fue una parte fundamental en el segundo tiempo. Y no pues nada, pues un poco más de Rangel meterle un poco la pelota. La verdad, se vio antes un empate, porque la verdad nos hicieron falta muchos jugadores en la nómina principal. Igual aquí seguimos con América para toda la vida. Un empate pues que nos sirve para sumar, pero pues de local no puedes empatar con el Deportivo Cali. El equipo jugó sin actitud, sin hambre, sin ganas. Así el martes la verdad no podemos contra Gremio. Viene Gremio acá y nos coge y nos mete cinco, la verdad así no se puede, pero pues un resultado que nos ayudó a sumar y pues ahí vamos, metiéndole, pero pues falta más actitud, así no se puede, aguante América. La verdad vimos el partido complicado, pensábamos que podíamos perder, pero afortunadamente el jugador que fue más contundente durante todos los 90 minutos, que fue Sierra, sacó los huevos y nos los rescatamos un puntico, así sea. Se volvió a ver el mismo Carlos Sierra que se veía el semestre pasado, ese mismo nivel, esas mismas garras, actitud, todo. Pues la verdad yo creo que fue el único que veo que le metió huevas durante todo el partido, siempre con ganas de gol, siempre con ganas de más. Muy malo, la verdad, porque prácticamente el Cali con diez jugadores, controla prácticamente todo el partido, ya con... Aguante América. Ya casi a lo último pues empató, pero yo la veo grave, de verdad que con diez jugadores no le vamos a ganar igual Cali aquí, muy malo, la verdad. Es un primer tiempo un poco bajo en el América, la verdad en el segundo tiempo me pareció muy bien porque subimos hasta el ritmo y así logramos empatar, estuvimos para ganarlo, pero lastimosamente la perdimos. Igual aquí estamos el martes otra vez, aguanta todas las canchas, aguanta América. Hubo un empate sufrido la verdad, América aunque con suplentes, el rival de Patio jugó bien, América intentó, en el segundo tiempo América muy impreciso, estoy notando falta de entrega en algunos jugadores, aunque a lo último con el ánimo de la hinchada, logramos empatar, pero le falta mucho a América, no sé si estaban pensando en gremio, o estaban con la cabeza en otro lado, pero hoy América a mí no me gustó hoy. ¿Qué fue lo que faltó precisamente para poder llevarse los tres puntos frente al Deportivo Cali? Faltó fútbol, entrega. A América le faltó Carrascal, le faltó Carrascal, y muchos huevos y mucha pereza tuvieron hoy muchachos. Imagínese, si con el Cali sufrimos, ¿qué tal con gremio? El gremio no acaba yo digo, pues hay que esperar el martes, a ver qué pasa. Bueno, la emoción y el entusiasmo por ver a América otra vez en Copa Libertadores está intacta, estamos con muchas sensaciones de triunfalismo, esperamos ganarle a gremio, es un rival muy difícil, pero bueno, los muchachos tienen que estar concentrados para poder ganar.